Bueno, la plática se llama Primeros pasos para construir tolerancia a fallas, escalabilidad y mantenibilidad en el día a día, ¿no? Y pues resaltando la parte de en el día a día. ¿Quién soy yo? Ese es mi nombre completo. Estudié Ingeniería en Computación. Ya llevo bastante rato, principalmente en Java, después Ruby y Groovy. Y pues ahora en Elixir. Ese es mi Twitter. Y pues esta es la agenda. Vamos a ver un repaso, algunos conceptos, tips para iniciar con Elixir, algunos ejemplos de calentamiento y dos casos reales, ¿no? Y me gustaría saber, antes de iniciar, ¿quiénes de ustedes ya codifican en Elixir? ¿Tienen alguna experiencia al menos probando cosas? Ok, la mayoría, de acuerdo. Bien. Pues bueno, comenzamos con el repaso. Esta parte la tomé de la página de Elixir, en donde el primer párrafo fue el que me llamó la atención, ya que dice que es un lenguaje dinámico, funcional, y que está diseñado para que hagamos aplicaciones escalables y mantenibles, ¿no? Avanzamos un poquito más en la página y cuando hablamos de las características del lenguaje, pues dice algunas palabras como pattern matching y resalta el uso de estructuras y combinado con words, dice que nos va a permitir hacer cosas bastante elegantes respecto a cómo controlamos el flujo de nuestras aplicaciones. Y pues bueno, pattern matching es el mecanismo que nos permite saber en tiempo de ejecución cuál va a ser el resultado o a qué se va a evaluar una función y qué es, o también una variable. Nos permite asomarnos a lo que nos va a devolver esto en tiempo de ejecución. Se ve un poquito como en el ejemplo de acá abajo. ¿Sí alcanzan a ver bien? ¿Sí? Ok. Bueno, words también es un mecanismo que nos permite definir algunas cláusulas que podemos agregar a nuestras funciones o utilizarlas en nuestras estructuras case o funciones anónimas. Y se ve un poquito como acá abajo. También nos va a permitir controlar el flujo de ejecución de nuestro código. Pasamos a las estructuras, que es un tipo de dato en el Ixir. Se parecen mucho a los mapas y entonces nos permiten guardar un valor. Nos permite guardar un valor y ese valor relacionarlo con una llave mediante la cual vamos a poder acceder a ese valor. Pero las estructuras tienen algo adicional a los mapas. Nos permiten definir valores default y también tener llaves que son requeridas. Algunas cosas adicionales. Y pues bueno, vamos a usar una herramienta que se llama Mix, que ya viene integrada con el Ixir y entonces hacemos nuestra nueva aplicación. Nos emocionamos con lo que vimos en la página y creamos nuestra primera aplicación mediante Mix New y el nombre. Nos genera algunas cosas como son tres carpetas principalmente. Config, donde vamos a agregar nuestra configuración. Lib, donde podemos colocar nuestro código. Y test, donde vamos a agregar nuestras pruebas. Porque sí, hay que hacer pruebas. Entonces, pues bueno, algunos tips para iniciar en esta parte. Porque pues algo muy común es cómo evitar hacer lo que no debemos hacer cuando no sabemos, ¿no? Es muy común caer ahí. Entonces, pues principalmente estar el uso de, hacer uso de estándares de código. El Ixir ya tiene format desde la versión 1.6. Entonces, si nosotros corremos Mix format, va a aplicar esos estándares en nuestro código. Lo va a hacer por nosotros. También hay que hacer uso de herramientas de análisis de código estático. En este caso, no viene integrado con el Ixir, credo. Pero lo podemos agregar y una vez que lo agregamos, tecleamos el comando Mix credo en nuestra aplicación y evalúa nuestro código. Y básicamente esta parte de credo, sobre todo al inicio, nos va a enseñar de una manera muy interactiva cómo podemos y debemos hacer las cosas al estilo que se espera en el uso del Ixir. Hacer pruebas. Ya podemos directamente teclear Mix test y todas las pruebas que nosotros agreguemos se van a ejecutar. Y bueno, ya que estamos en esto de hacer pruebas, también es importante medir la cantidad de código que nosotros tenemos con pruebas. Porque es una de las garantías que vamos agregando para saber que nuestro código realmente está funcionando como esperamos. La última, hacer revisiones de código. No es una herramienta como tal, más bien es una técnica. Nos juntamos con alguien más, revisa lo que estamos haciendo y entonces obtenemos la retroalimentación. En el caso de las personas que trabajan o a veces inicias tú solo, es difícil tener a alguien. Entonces podemos acceder mediante uso de foros, sobre todo el foro del Ixir es bastante activo y casi siempre encontramos una respuesta. Entonces se los recomiendo ampliamente. Bueno, aquí en nuestro archivo Mix.exe agregamos credo de esta manera, con esta línea. Y en la consola, después de haberlo agregado, pues ya podemos teclear. Y aquí me dice que pues todo está bien. No hay nada que modificar. Y pues bueno, Usain Bolt casi llegando a la meta. Lo usé porque de todo lo que hemos visto en las descripciones de el Ixir, es casi inevitable emocionarse, pensar que podemos tener una herramienta que nos haga más sencillo acceder a cosas como tolerancia a fallas, escalabilidad. Y entonces, pues es una de las metas que nosotros casi siempre perseguimos todo el tiempo, ¿no? Y prácticamente el Ixir se vuelve como la súper herramienta diseñada para esto. Y sin embargo, hay un tema con esta parte. Y es que no por el hecho de ponernos los zapatos de Usain Bolt, ya vamos a dar dos toquecitos y correr como él, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las herramientas, en especial las que son muy poderosas, porque igual podemos cometer errores muy poderosos y entonces caer en cosas así, como esta imagen. En donde pues a lo mejor no vamos a poder ni caminar, ¿no? Entonces hay que tener presente todo el tiempo que realmente lo que ejemplifica en la imagen Usain Bolt, pues es un deportista de alto rendimiento, lo que implica disciplina, muchas técnicas que conoce y pues practicar, ¿no? Básicamente todo el tiempo practicar todo lo que vamos aprendiendo. Y pues tengo el siguiente ejemplo, que nombré FizzBoss de feo y complejo a funcional. No sé si han hecho este ejercicio de FizzBoss, en donde lo que queremos es, dado un número, X, cuando el número sea múltiplo de 3, pues que te devuelva Fizz, cuando sea múltiplo de 5, que te devuelva Voss, cuando es múltiplo de ambos, te devuelve FizzBoss, y cuando no de ninguno, pues te devuelve el mismo número. Entonces, no sé si alcancen a ver este código y puedan ver un poquito cómo está hecho, aunque es breve, creo que tiene algunas cosas que podemos como no muy padres, ¿no? Pues no está usando la filosofía funcional para nada, no es fácil de leer, no es fácil de modificar, y pues además tiene todo esto, así como medio complicado. ¿Alguien le gusta? ¿Alguien lo quiere probar? Bueno, todos esos IF-ELS además, nos agregan un problema, llamado complejidad ciclomática, que es la métrica con la cual nosotros medimos la complejidad de un programa, son todos los posibles caminos que puedes seguir, y pues mientras más caminos puedas seguir, pues más pruebas vamos a tener que hacer, ¿no? Entonces, esa es una medida súper importante, si algo es muy complicado de probar en sí mismo, es que realmente algo está mal por ahí. Entonces, ojo con las pruebas que parecen imposibles, porque tal vez nuestra solución más bien tiene problemas. Y entonces, pues yo hice mi FISBOS, muy feliz, como pude, y como ya tenía Mixcred instalado, lo corrí, y me dice que pues la complejidad ciclomática es de 5 y el máximo permitido son 4, ¿no? Entonces, pues, otra oportunidad. Una segunda versión del FISBOS. aquí ya estoy usando una sentencia CASE, en donde estoy evaluando, en este lado estoy usando Pattern Matching y mediante Pattern Matching estoy diciéndole qué parte del código se va a ejecutar. Pues, ya va un poquito mejor, ¿no? Ok. En esta tercera versión ya hicimos un cambio más drástico porque probablemente la sentencia CASE no nos resuelva por completo el tema de la complejidad ciclomática. Entonces, para eso convertimos todas esas opciones en funciones y entonces de igual manera están haciendo uso de Pattern Matching pero ya no son, ya no están todos juntos en un mismo CASE, ya son funciones separadas que creo que son un poquito más fáciles de probar, ¿no? Al último esta sentencia que inicia con WHEN es nuestro WARD donde estoy evaluando que únicamente se ejecute mi código cuando yo reciba un número entero. Estoy protegiendo un poquito lo que puedo controlar. Y esta última versión mejorada lo que hice fue agregar otra función donde considero el escenario cuando algo no es un número entero y pues les digo que es un error. Adicional a eso en lo que reciben las funciones comienzan con un guión bajo el operador de guión bajo para el Ixir le indica al compilador que no haga caso de lo que está en esa variable pero pues para la legibilidad es una buena práctica no solo ponerle guión bajo sino también pues el nombre de lo que corresponde, ¿no? el nombre de la variable y ya es un poquito más legible. Y pues bueno volvemos al día a día cuando ya habíamos creado muy emocionado nuestro proyecto tenemos nuestras carpetas y ya sabemos un poquito por dónde va la onda funcional entonces aún con todo lo que vimos y con todos estos tips podemos cometer errores los primeros que me vinieron a la mente es que pues todo está dentro del mismo módulo y entonces tenemos módulos con 5 mil líneas de código que tampoco son como muy padres no sé si les ha tocado no hacemos distinción entre funciones públicas y privadas y el nombre de las variables y módulos no es como el más descriptivo ¿no? por si fuera poco al fin que hay que entregar muy muy pronto entonces mantenibilidad significa que nuestro código es fácil de leer fácil de modificar y fácil de probar si nosotros logramos juntar esto ya vamos por buen camino bueno vamos hacia los casos reales y en el caso 1 vamos a aplicar ya lo que vimos de pattern matching no sé si hasta ahorita tengan como alguna duda con lo que con el pequeño repaso que hicimos con alguna de las herramientas que mencionamos ¿qué tanto? ¿qué tantas reglas de validación mete Credo sobre el código que está analizando? Sí Credo puede ser configurado por default tiene una configuración si tú no le pones alguna es la que toma pero puedes configurarlo y tú definir las reglas que vas a usar a lo mejor algunas por alguna situación no aplican a tu a tu sistema y quieres como por ejemplo tener una complejidad ciclomática de 15 ¿no? en lugar de la de 4 que yo le puse que de hecho la bajé para que fuera fácil obtener el error entonces ahí puedes jugar con esa parte bueno entonces pues vayamos a un caso más de la vía real en donde tenemos un requerimiento donde nosotros queremos llamar a un servicio externo lo cual es bastante común y entonces nos dan una entrada en un mapa y una vez que nosotros le apliquemos reglas de negocio para generar una llamada final pues obtengamos el resultado de llamar a ese servicio esta es la salida esperada casi no se ve pero es un mapa súper largo y algunos de sus nodos bueno algunos de los valores de ese mapa son otros mapas ¿no? entonces está un poquito ahí medio complicado pero al final es un mapa y entonces pues tenemos esta función que es la que va a hacer ese llamado sé que no se ve muy bien pero lo importante que quería que observen en esta imagen pues de entrada es el nombre que no no está como muy bien no es muy claro ni siquiera qué dice para mí pero ahí está y entonces como el nombre no es muy claro pues me voy a tener que meter a ver qué es lo que está haciendo esta función ¿no? ahorita tiene cosas hacia abajo y realmente la sorpresa es que hace todo esto y esto y esto y esto también ¿no? entonces si pensáramos en un nombre para esta función pues ya sería súper largo ¿no? ese también puede ser un indicador de que está no muy bien y pues tiene demasiadas responsabilidades eso lo debemos evitar lo siguiente bueno la parte final es que construye un mapa con todos los valores que obtuvo arriba y pues es lo que devuelve y entonces la imagen que dice ciudad sin diseño es una imagen de ciudades que están muy amontonadas con mucho caos en realidad es una ciudad que creció como pudo y mientras pudo ¿no? y del lado derecho tenemos una ciudad con diseño es una ciudad muy particular está en se llama Palmanova fue construida por la gente de Venecia por ahí de 1593 y pues fue creada con ese diseño para que se pudieran defender de los ataques de los otomanos ¿no? entonces tenían un objetivo y el diseño se creó pensando en ese objetivo y pues se ve bastante diferente ¿no? entonces con esa idea de que podemos nosotros preparar un poquito las cosas más hacia los objetivos que nosotros queremos aplicamos ahora sí todo lo que vimos ¿no? esta es una estructura que genera ese mapa que nosotros queremos aquí se define y define algunas llaves que son obligatorias prácticamente en este caso todas y pues le define unos valores por default entonces pues aquí ya va teniendo un poco más de orden lo siguiente es que esta es la función que va a crear realmente la llamada y lo que vemos es que no tiene toda la lógica aquí sino que ya comienza a llamar módulos que vienen de otro lado que se encargan de su propia lógica y a través de pattern matching evaluamos ese resultado si es como esperamos pues pasamos a crear la estructura y finalmente pues la devolvemos el tema es que nuestro código terminó organizado de esta manera tenemos estructuras que atienden su propia lógica lo cual ya es mucho más sencillo de probar y hasta de modificar podemos dividir nuestras carpetas quedaron organizadas de esta forma es mucho más fácil probar todo eso lo que está de este lado son pruebas de todos esos módulos que están del otro lado entonces recuerden la parte de tener presente la disciplina de hacer pruebas y las técnicas para usar todas las herramientas y todas las cosas padres que tenemos por ejemplo en el Ixir pues ahora vayamos al caso 2 la filosofía de funcional contra los requerimientos cambiantes ¿no? el requerimiento que tenemos aquí es que mismo caso necesitamos llamar a un API para obtener los servicios de un proveedor que nos permita generar una factura la factura se tiene que ver como está aquí donde estamos facturando una cosa muy en particular que nombramos item entonces el flujo esperado es tener datos de entrada generar la estructura para poder llamar al servicio lo llamamos y el servicio nos devuelve una factura digamos que es nuestro escenario feliz rápidamente con todo lo que ya vimos como es muy parecido pues sabemos que tenemos que dividir la lógica y creamos todos estos módulos y quiero que presten un poquito de atención en este que se llama CFDIitem que es la parte que estaba en el rectángulo moradito de la factura se va a encargar de esa información y pues al final se ve así también estoy usando una estructura y al final devuelvo esa salida luego hay un pequeño cambio en el requerimiento en donde queremos tener diferentes tipos de factura antes teníamos solo una ahora tenemos varias la factura 1 que es la que ya teníamos con solo ese item la factura 2 con un item distinto en donde prácticamente solo cambian la descripción y algún código y la 3 que puede tener los dos entonces los tres tipos es la combinación de los dos entonces pues yo dije ya tengo mucha práctica en esto y agregué otro módulo que es el item 2 y entonces cuando corrí credo mix credo pues me dijo que tenía código duplicado y que por lo tanto pues hiciéramos algo al respecto con ese diseño ¿no? traté de darle la vuelta pensé en desactivar credo pero hay que esforzarnos un poquito y entonces la manera que encontré es no hacer un nuevo módulo sino agregarle pues otra función donde ahí tenemos los dos sabores de de items ¿no? cada uno con sus propios valores bueno la entrada de datos inicial también es una estructura los datos que va a tener mi factura donde inicialmente solo tenía un monto porque solo había un item como ahora ya tenemos dos pues lo agregamos y entonces finalmente en esta función que hace la llamada que genera toda la llamada mediante el uso de pattern matching con la estructura le digo que cuando ese monto del producto sea cero del producto item sea cero entonces pues significa que no voy a tener un item producto si quiero el otro entonces es realmente el que uso lo devuelvo y este es el otro escenario cuando este otro viene en cero significa que en realidad lo que quiero es una factura del otro tipo y cuando no me importa evaluar ninguno de los datos de la estructura significa que voy a hacer la factura con los dos y realmente fue todo lo que tuvimos que cambiar para tener las diferentes facturas que necesitamos pues bueno hasta aquí con la parte de los casos avanzamos ahora a la definición de escalabilidad que es la capacidad que tiene un sistema para adaptarse a un cambio un cambio ya sea en su configuración o en su tamaño sin que pierda su funcionamiento y la calidad de este tenemos de dos tipos que es vertical horizontal en la escalabilidad vertical pues nosotros agregamos mayor poder de procesamiento o mayor memoria sobre el mismo nodo y en la parte horizontal pues agregamos más nodos y entonces ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de cómo organizamos nuestro código? pues cuando nos empezamos a preocupar de que cómo lo que queremos es distribuir nuestro código y tenemos todo junto en una maraña de un módulo de 500 líneas pues no va a estar muy fácil decir que cierta parte de ese código lo queremos en otro nodo obviamente podemos agarrar y ponerlo todo junto en otro nodo pero pues ahí los temas de costos creo que no nos van a permitir hacerlo como si nada ¿no? Entonces es importante la forma en la que organizamos nuestro código porque puede ser que aunque tengamos puestos las zapatillas de Usain Bolt pues no lleguemos a esa parte ¿no? Y bueno suponiendo que si organizamos nuestro código este es un diagramita de una aplicación tiene módulos este es un módulo de acá pues son servicios externos que llamamos todo está un poco más ordenado y eso nos permite que probablemente después cada uno de esos módulos se puede convertir en una aplicación por sí misma no le quita que pueda tener todavía módulos cada aplicación y llegamos ahora para pasar al caso 3 a la pregunta de cuándo usar procesos porque ya teníamos todo muy bien nuestro diagrama pero que tal que como resulta que este este de aquí era una aplicación Phoenix que se construyó con OTP y resulta que está muy padre y OTP le permitió hacer todas esas cosas mágicas que hace yo lo quiero probar y utilizo un GenServer y entonces todos mis módulos mis aplicaciones que tenía aquí los convierto en GenServer pues la implicación de esto es que ahora toda la forma en la que se comunica pues realmente ya no es como yo quisiera y esto se vuelve en un cuello de botella entonces ahí un poquito podemos experimentar pero realmente debemos entender muy bien cuándo usar procesos y cuándo no en este caso puedo decirles que no los debemos utilizar para organizar el código como tal para eso tenemos los módulos y no debemos confundir esa parte del uso de procesos realmente nos van a ayudar más en la parte de hacer más eficiente nuestros procedimientos pero es difícil explicar al menos al inicio cuándo debemos usarlo y cuándo no si hay lineamientos yo les recomiendo revisar este link y entender esta parte muy bien con este y con otros materiales porque pues finalmente entender esto nos va a abrir la puerta a entender cómo funciona todo lo que podemos encontrar en el framework de OTP y cómo lo podemos usar sin que eso realmente termine siendo contraproducente de nuestras aplicaciones y pues bueno eso es lo que yo les quiero contar hasta aquí terminamos no sé tengan dudas preguntas hola no entendí del todo por qué se vuelve un cuello de botella la parte de los procesos o sea la comunicación o qué es lo que hace que se vuelva un cuello de botella eso azul estos bueno la forma en la que va a comunicar los GenServer va a ser a través de mensajes entonces el GenServer va a atender tus mensajes de uno en uno y no va a atender otro hasta que termine de atender ese es una forma en la que se comporta y entonces aunque Phoenix te pueda mandar otros de manera asíncrona pues va a tener que esperar que termine de atenderlos para poder tomar otro gracias bueno aunado a la pregunta compañeros cómo podemos resolver ese problema cómo podemos resolver este tema pues no usando los GenServer para organizar nuestro código como en este caso porque ya era una aplicación por sí misma que no no lo está necesitando en este punto realmente los GenServer tienen otra función y si tú lo utilizas cuando no pues vas a caer en estos escenarios en la parte de tu currículum mencionaba que tenías ya varios años utilizando Java la pregunta sería qué tan fácil o difícil fue la la transición hacia el uso de elixir para mí personalmente ha sido sencillo una vez que ya entiendes el paradigma como tal por ejemplo el hecho de no tener todo en una misma sentencia que y convertirlo a funciones es parte de entender que no sólo por el o sea la parte que me guió un poquito es como más práctica de que la complejidad ciclomática credo me decía que no pero realmente eso es parte del paradigma de la programación funcional y por eso te va guiando a hacer eso porque además de que es más fácil de probar y te das cuenta pues es la manera en la que se espera que uses el lenguaje en este caso separando las cosas también está la parte de justo lo que les decía practicar si tú pruebas una solución sobre todo de algo que ya resolviste y ves los contrastes de las diferentes opciones que vas generando con diferentes elementos también va siendo mucho más sencillo por ejemplo el uso de las estructuras y el pattern matching al inicio no entendía bien que era el pattern matching como que era parecía como que asignaba valores cuando en realidad no tiene nada que ver y y cuando descubres el poder de algo tan sencillo al momento a nivel de sintaxis pero a nivel de diseño es bastante poderoso realmente si te va llevando de la mano entre las herramientas que les mencioné y pues practicar sobre qué escenarios te resulta y sobre qué escenarios no ¿hay alguna pregunta más? la herramienta de credo aparte de la complejidad que mostraste ¿qué otras métricas te ayuda a evaluar? ahorita no me viene a la mente una pero les comentaba que en el archivo de configuración ahí vienen todas las reglas y de hecho no solo te dice cuando está mal por qué y en dónde esa parte es bastante didáctica se ve como que te va enseñando conforme tú vas avanzando en el código lo que vas ejecutando le vas aplicando la evaluación del código así como saberme todas las reglas la verdad no lo tengo presente una duda si tienes referencias de algún best practice sobre lo que hay sobre cómo codificar un ejemplo por ejemplo me viene a la mente si yo debo de hacer un multiclause de una función diferenciar sobre un atom sobre la longitud de una tupla ¿cómo podría yo saber qué es una buena práctica de codificación? o bueno si tienes alguna referencia de la que uno se pueda basar y considerar eso como una buena práctica a la hora de codificar por ejemplo les comentaba la parte de usar format bueno el formateador tú le das mix format y por ejemplo si tú en los atributos que recibe una función lo escribes todo de corrido y no dejas espacio después de una coma te lo pone entonces lo que va a pasar es que si por ejemplo tú utilizas JIT te lo va a modificar y tú ya vas a ver que eso tiene un cambio y si le preguntas la diferencia pues vas a ver nada más ese espacio ese es alguno de la forma en la que te va enseñando también acerca del estándar decodificación ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? ¿algún libro que recomiendes para empezar que tú leíste información de doctrinos o dónde aprendiste? pues sí déjenme consultar el nombre sí tengo varios pero si quieren se los agrego mejor en el último slide para que lo puedan consultar en lugar de nombrárselos así nada más igual a lo mejor ya en la en la o sea ya que se publiquen las presentaciones también ¿no? hay que incluir justamente las referencias y todo ¿no? lo que se vaya a poner ok ¿alguien más? ok bueno pues entonces pues muchísimas gracias Paola un aplauso